La persona en mi cautiva, pero no más de tus labios, te quiero besar No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios No más de tus labios, no más de tus labios No más de tus labios